Hola queridos seguidores de Calinforma, hago este video para usted que trabaja en el sector de producción audiovisual y quiera estudiar en el SENA, hay cupos para la especialización tecnológica en la producción de fotografía publicitaria. Los requisitos son tener tiempo para estudiar de lunes a viernes desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Segundo, copia de la cédula. Tercero, debes de tener el diploma y el acta de grado de bachiller. Cuarto, debes de tener los resultados del ICFES. Si usted cumple con estos requisitos y tienes como comprobar su experiencia en el medio publicitario, puede llevar estos documentos a la sede del Pondaje. Recuerde, las inscripciones son hasta el 10 de abril e inician clases entre el 22 y el 23 de abril. No olviden, para ustedes, transmitió Mauricio Vidal de Calinforma. Hasta la próxima, no dejes pasar esta oportunidad.